El camina despacito que las risas no son buenas Morradito con cuidado la chaqueta Cuando pasan por la calle aunque los chavales juegan Hacen libros pero en el millón la guerra Soldaditos marineros cuando te infla una sirena De esas que dicen te quiero siguen la cartera llena Esto quizá la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido está cogido la tormenta Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando Dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Dime por qué estás buscando